Vamos a hacer Cochinae, ¿hacemos Cochinae nosotros esta noche? ¿Eh? Uy, que mal suena Bueno, espérate, espérate, que esto hay que presentarlo El tema de Cochinae es de Juliano Sosa, ¿vale? Si no me equivoco, no hay FT en ese tema Entonces, ahora he hecho Cochinae Remix Vengo un poco tarde, la verdad, han pasado 5 días King Savage, Njengo Flow y el cantante del gueto Aquí la única persona que no conozco es el cantante del gueto Entonces, como creo que lo has etiquetado, efectivamente Y no sé por qué King Savage lo ha puesto así Ah, así es el canal de King Savage como tal, qué putada Bueno, ah, y el cantante del gueto es Ryan Castro Ah, ahora sí que se me acaba de caer todo Ahora sí que se me acaba de caer Uy, 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 uy Ahora sí que se me acaba de caer todo Yo el mote personalmente de Ryan Castro Si el mote es el cantante del gueto, no lo conocía Si eres menor Cambia el tema para el carajo Eh, da igual, no importa Sosa Mafia Dime Juliano Los ninjas Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nae Dale ponte sótica putiva que te grae Es que el sí la melodía es súper sencilla Es un... Tintinenin 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 Pero es que le mete tan bellaco Es que le mete tan bellaco Que es imposible Estoy reaccionando ahora mismo a estrenos de la semanita pasada Vale, si eres menor no escuches esto Ey, espérate Ey, espérate A ver, espérate Dejarme escuchar el beat un poco Oye, he leído en Twitter que Ñengo Flow es de esos artistas que están pegados Pero nunca admitiremos que están pegados Literal O sea, no ha podido definir más a Ñengo Flow Es de esos artistas que siempre sabemos que están ahí Y que siempre la van a partir en cosas en las que se monten Pero tío Nunca lo admitimos, ¿sabes? Nunca somos nosotros mismos los que decimos Vale, eso va a ser así Vamos a hacerte completa porque me tienes bellaco ¿Cómo es? Prende un tabaco ¿Cómo eres qué? Estrujando esa nalga en la pared Yo te chupo el toto ¿Cómo es? Y para Dímelo, diablona Quiero que se repita otra vez Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Eso, todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Es un poquito como agresivo el tema, ¿no? Pero sin problema Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale, reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fumo, blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para Más mierda es la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame todo, que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Vale Nunca mal ha hablado, mis huevos No, 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 repítemela, repítemela ¿Tu culo se me pega el nepe como velcro? ¿Pero qué me estás contando? Y la pelco, pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega el nepe como velcro A lo matón, ya tú salió sin permiso A lo matón, ya tú salió En este tema porque la letra es tan agresiva Que he jodido hablar de no flow Pero ese flow es muy bueno Este tema se pega a un nivel muy heavy en tiktok O sea, literalmente muy heavy, bro Muy heavy Eso no me ha gustado Anthony ¿Qué no te ha gustado, tío? El cantante del gueto Vale, ahora sí lo escucha Uy, ¿cómo? Ya, 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 ya Entiendo, entiendo lo que me acabas de poner en el chat Entiendo Pero, bro, es como que Está súper estructurado este tema Porque tiene que durar eso ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, el tema o duraba aún más O sea, o duraba menos O se quedaba ahí como masivo Para mí es muy largo Pero porque repite mucho el estribillo Así de primero No me convence del todo Pero mucho ojo Que no me, como no me concuerda la voz con su ¿Eso es un botón? Mi amor Yo me busco el problema Mamacita chilena Tú estás rica, estás buena Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte exótica Puti pa' que te grabe Tú me tienes grabadito Como te jarabe Yo sé que eres uniforma Por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte exótica Puti pa' que te grabe Tú me tienes grabadito Como te jarabe La verdad es que Ryan Castro No le suma el tema No le suma el tema Creo que está mal grabado Por su parte Yo personalmente Ryan Castro no De primera Te iba a decir que en plan No O sea no Yo creo que sale cochinaje remix Con Kim Sabachinengo Y boom Que Ryan Castro En sus temas es buenísimo O sea Ryan Castro En sus temas propiamente En los suyos originales Es espectacular De hecho es el mejor Pero aquí no me Sosa Mafia Que chimba son Dime Chile Kim Sabachin la gana VIP for life forever Lo yasti gen Como tiene que ser Yo soy ninja Big Caillou Y G Flow En la mafia Big Caillou Tus huevazos hermano Es verdad La producción de este temón Yeah Que grande tío O sea mola Mola Es un temita que mola Y que las dos millones De repros que tiene Las ha conseguido Pero más que nada Porque el tema original Es pegado en todo el mundo O sea no se como se hizo Tan viral en tiktok Muy heavy Y ya si te sacas un remix Con Gengon Flow Pues literalmente Se te revienta el tema O sea Muy duro Ryan te quiero